El centro de rehabilitación CARA dio a conocer algunas medidas que debe tomar en cuenta la persona que está en proceso de rehabilitación por algún tipo de adicción y una de ellas es la disponibilidad del paciente de estar internado, señaló Rolando Guevara de dicho centro. Lo primero que hay que tomar en cuenta para poder entrar a un proceso de rehabilitación es el grado de severidad que tiene el consumo en este caso y lo segundo es la disponibilidad del paciente de estar internado. En nuestro centro de rehabilitación los requisitos son de que tenga voluntad sobre todas las cosas y lo segundo es que esté dispuesto a estar internado tres meses sin salida alguna a menos que sea una emergencia. Esos son los dos requisitos primordiales. Lo demás ya es solamente que se adapte a nuestro centro, se adapte a la regla, comience su proceso y lógico, una vez que ya él ha aceptado que tiene una adicción, pues lo que sigue es simple y sencillamente comenzar a adaptarse a un nuevo procedimiento, a un nuevo proceso de vida en este caso, con nueva, podemos llamarle así, con nueva disciplina, nuevas responsabilidades. Entonces una vez que nuestro paciente ya está internado va adquiriendo los conocimientos suficientes sobre su problema de adicción. Guevara hizo énfasis de saber diferenciar el consumo con la adicción y cómo llevar a cabo un proceso de rehabilitación durante la semana mayor. Nosotros lo que hacemos es diferenciar consumo versus adicción. La adicción es multifactorial, el consumo es único. Alguien que consume sustancia es sustancia de impacto, pero la adicción es única. Proceso de rehabilitación se puede decir que para Semana Santa es como tener la posibilidad de demostrar al paciente o al candidato que va a internarse de que no es necesario ir a consumir en esos días o presentar alguna sintomatología ni nada por el estilo. Lo que pretendemos nosotros es que cuando el paciente adquiere su propio conocimiento del problema, lógico, va a saber qué es lo que va a ser para estos días, días santos que se aproximan en esta época. Porque por ende el problema no son los días, el problema es el consumo del paciente, que cómo lo vaya a tomar. En este caso el paciente tiene que buscar ese abanico de sugerencias que se le dan en el centro. Actualmente el centro de rehabilitación CARA trabaja con 19 personas entre las edades de 22 a 25 años. Noticias 12, Darlen Tellez.